Joaquín Rivera, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, ha opinado que la apuesta de China por una comunidad de futuro compartido define la consolidación de sus lazos con Argentina y América Latina. Veamos qué más ha compartido con nosotros. En primera medida, el concepto de futuro compartido para toda la humanidad entiendo y creo que es uno de los pilares fundamentales. La filosofía y el método que está planteando el presidente Xi Jinping para vincular y hacer relaciones con el resto de la humanidad y el resto de los estados. Pensar una sociedad de futuro compartido para la humanidad se ha transformado, me parece, en uno de los objetivos principales que tiene la política exterior de la República Popular de China. La Argentina tiene varios proyectos en desarrollo que tienen que ver con la inversión directa. Hay algunos que están en carpeta y otros que ya están desarrollándose, como el caso de las centrales hidroeléctricas en el sur de nuestro país, con lo cual todo el devenir de la relación entre Argentina y China claramente es próspero. El devenir de esa relación claramente tomará nuevos caminos también en las últimas décadas, pero claramente ese devenir nos va a encontrar juntos y entendiendo que de parte de la República Popular de China la predisposición y la voluntad de avanzar en la vinculación y la cooperación no solo con Argentina sino con el resto de América Latina está firme y América Latina y la Argentina creo que más allá de sus gobernaciones nacionales tienen la voluntad de seguir profundizando este vínculo entendiendo a la China como una parte fundamental del mundo que viene.